Nos encontramos aquí en Puerto Vallarta, Jalisco, donde están aquí los invitados de la Asociación Nacional de Auxilios de Riego. Nos encontramos uno de ellos. ¿Cuál es su punto de vista, sus aportaciones a esta Asamblea Ordinaria? Tenemos que ver qué aportaciones va a haber y parece que tiene algo bueno. ¿Cómo ve usted las necesidades de su módulo en cuanto a infraestructura? Oh, bastante. Necesitamos bastante apoyo para infraestructura del módulo. Tenemos módulos de canales y todo eso. Canales, inversión. Ahora tienen confianza en que ahora este tercero, esta segunda etapa del gobierno federal puedan apoyarlos a los módulos para la agricultura. Tenemos la fe en que nos ayuden a la agricultura, sobre todo que estamos carajos ahorita por allá. ¿Alguna petición en especial hacia el gobierno federal? ¿Cuál sería? Apoyo para mi campo, sobre todo mucho apoyo al campo, porque hay muy pocos. Bueno, pues están llegando las delegaciones aquí. ¿El agua ahí en su distrito está abastecida? No, ahorita estamos careciendo un poco de agua. Estamos careciendo, pero vamos a ver qué sale ahorita. ¿Qué referencia ha estado? De Juárez. El módulo 3. Del distrito 009, Valle de Juárez. ¿Estado? Chihuahua. Chihuahua. Esto es información de Notiferma en Puerto Vallarta, Jalisco. No, 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 no.